Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Titan Empire y nada, ya veis que he pasado de nivel y seguimos aquí con las construcciones Ya cada vez nos falta menos muros, hemos avanzado cada vez más en esto Nos han terminado también lo que es el tema del Skyward y ya lo tenemos en el nivel 2 y le he metido a trabajar en otro campamento Y por lo demás así no ha cambiado nada, ya veis que tenemos también 400 gemas, pues me están dando 20 gemas o más cada día Porque si os fijáis estoy en el clan y creo que, no sé si estoy el tercero o el cuarto Vemos que estoy súper avanzado y ya se me queda parado, me encanta, vale Estoy casi, ya veis que estoy, bueno, en el cuarto, pero estoy prácticamente los de arriba y la verdad me están dando bastante gemas Vale, y luego nos vamos a poner aquí con los Titanes Y a ver, que me acuerdo que tenía por aquí uno, ah, este es el que tenía un poco avanzado Ya veis porque está el tema un poquito lagueado hoy, no sé por qué Pero vamos, a ver, me voy a meter aquí, le tenemos que pasar a nivel 8 Y le vamos a poder pasar a nivel 8 todos los ítems Vale, a ver, no sé si tenemos este, le empezamos a pasar aquí ya a nivel 8 y nada Y por lo demás ya tenemos como los Titanes chetados prácticamente Mira como están los ítems y demás Os lo enseño ahora y demás y ya veis los niveles y tal y nada Y nos vamos a poner a atacar Que tenemos el escudo, que eso significa que me han atacado Y a ver Vamos a ir a atacar aquí Creo que tenemos aquí los 1000 de experiencias, que siempre os lo digo Es que 1000 de experiencias avanzar, una barbaridad O sea que, también vale la pena el riesgo Porque ahora mismo podemos atacar con dragones y con Titanes, que los tenemos libres Así que vamos a atacar con eso, a ver que tal Es que lo que me da miedo de verdad son las torres estas de los cojones, tío O sea, las torres de fuego Menos mal que la que tiene fuera es la de nivel más bajo Y los dragones pueden arrasar hasta que se encuentren con la otra de nivel 2 Y ya está, ¿sabes? Pero de todas formas es para fliparlo Porque aquí le dan nada más empezar Pero esto te puede ser rica Si es una de nivel 2, a lo mejor le dan nada más empezar ¿Sabes? Ella y le revienta a todos los dragones Esto depende de cómo les pille el día O hay veces que hasta incluso una de nivel 1 O sea que esto es como le salga al juego el día, ¿sabes? Que hay veces que le da la gana de hacer más cosas Otras veces le da la gana de hacer otras Así nada es lo que hay Y lo malo es que está aquí al lado del ayuntamiento ¿Sabes? Y eso da siempre mucho por saco Y mirad ahora mismo 124 de experiencia en esta Y nos vamos a poner a atacar Vamos a meter aquí Aquí así Vamos a ver Yo creo que tenemos opciones Si jugamos bien todo O sea, si me refiero a si jugamos bien Que no caiga ninguno, por ejemplo Eso lo llamo yo jugar bien Que es un lío esto, chaval Vamos a ir lentito Porque le quiero ir recuperando la vida ¿Sabes? Si nos cargamos esta torre Yo creo que nos hacemos todo Yo creo Vamos a meter aquí ya velocidad Porque creo que no nos va a tocar Los cañones creo que no nos disparan Y el mortero tampoco Lo único, la torre esta del mago Digo del mago De... De... De esta de... Joder, no me acuerdo mancho De como se llama La... La torre esta de arquera Coño, que me estoy poniendo nervioso Porque veo que le baja la vida Y es que los selecciones Se me... Se me... Se me quita La selección ¿Sabes? Eso no me gusta Eso no me gusta A ver Vale, pues ya hemos terminado Y vamos a conseguir mil de experiencia Que tan menos no se nos ha costado Mucho, pero joder ¿Sabes? Hemos perdido los titanes Espérate que no nos da ni tiempo Espérate que no nos da al final Ni tiempo a conseguir los mil Y me va a quedar a las puertas Espérate que lo voy a meter aquí Aquí, dale, dale, dale Tío, no me joro, ¿ves? Macho No, pues ya veis Aquí lo típico O sea, me he quedado a las puertas O sea, un campamento, tío Es que me cago en la hostia, macho Bueno, pues nada Por lo menos hemos conseguido 823 Pero, tío, me he quedado a nada, tío De los mil O sea, es que ya lo tenía Es que lo del tiempo Te lo digo de verdad Mierda O sea, mierda Pero una barbaridad que no veas O sea, ya me he encargado Toda la defensa ya, tío Así es la vida A ver Que, madre mía A ver Me meterá aquí A la historia de esta A ver Y vamos a seguir atacando Pero me cago en todo, tío De verdad Vamos a ir a la otra de mil Que no ha salido demasiado mal Bueno, por lo menos hemos conseguido 800 de experiencia Poneros que con los titanes Consigo entre 150 y 200 O mucho 300 Si un día que tenga mucha suerte O sea, que es que lo que hay Y aquí, tío Vamos a atacar por aquí Porque la idea es quitarme la torre esta Con tu ante La torre de primer nivel Pero esta vez La realidad va a estar complicada O sea, esto de que van Volando Tienen sus cosas buenas Y sus cosas malas Sus cosas malas Por ejemplo Que algunas veces son gilipollas ¿Sabes? Como ha pasado aquí Se han pirado Para el lado que no es Ya, tío Vamos a pasar Porque vamos a perder los titanes Para nada Pues nada Les pongo encima cerca Para que se la carguen, tío Se piran a donde les da la gana Te digo, de verdad Es que eso me cabrea Eso me cabrea Porque en vez de dividirse en dos grupos No van en línea Luego cuando tienen que ir en línea Tío, no van en línea Que me encanta A ver si aquí ya Podemos Esto es por no tenerlos chetados O sea, porque todavía no tengo la La tía esta La La hechicera Y a lo mejor cuando tengan la hechicera Ya he cambiado este rollo Pero de momento lo que hay Es que los dragones Yo no sé, tío Que les pasa con las Es que yo creo que es un bujo O sea, es que no me creo Que puedan hacer tanto daño O sea, calcular el daño que hacen O sea, que son 33 dragones No sé cuánto Sabes cuánta vida tendrán Los 33 dragones Pero vamos ¿Sabes? Yo creo que tienen mucha más Vamos, porque con los Por ejemplo, con los tíos Con los enanos estos de De la barba O sea, me hacían daño Pero tampoco me arrasaban ¿Sabes? De semejante forma ¿Sabes? Pero joder Es que con esto Que te pilla, tío Y no hay forma Y luego encima son tuntas O sea, estabas atacando a esto Y atacas ahora a esto O sea En vez de atacar, yo que sé Ir así No, ahora atacan O sea, que son cosas, tío Que es que tampoco comprendo Mira esto Se ha pasado de aquí a aquí En vez de atacar aquí Ahora estos se atacan Vale Me han quedado 100 dragones Es que me encanta, tío Unas cosas que es que No comprendo No tienen lógica ninguna ¿Sabes? Yo creo que el caso es que pille No es un anti-dragón En la torre esta, tío Porque yo ya no me lo explico A ver Porque vamos Y fallo encima del ataque este A ver Yo creo que ya hemos terminado Vamos a meterle aquí cebollazos A esto Porque a ver si no va a pasar Como la última vez A ver Es que no sería la primera vez Que me he pasado encima Dos veces seguidas Vale, ya está Y conseguimos el 360 de experiencia Que no está nada mal Ya veis que Se pasa rápido el nivel Y estamos consiguiendo Botellitas de estas también Que nos vienen bastante bien también Y conseguimos uno, tío Me creía que vamos a conseguir Más decoraciones Bueno, vamos a seguir atacando Y ya quedan los titanes Los malos Y encima Solo nos quedan dos titanes Y digo los malos Porque realmente Mira, este titán No hace nada Este todavía es bueno Pero este O sea Lo podría regalar Que es que ni se nota Lo digo de verdad No he visto titán más malo Sabes que es que no hace nada O sea Es que no es que diga Joder, es que es malo No, no Es que No hace nada, tío O sea Es que ahora mismo Atacar con ese Y no atacar con ese Es lo mismo O sea Es que no hay diferencia Yo creo Sabes Porque no hace nada Golpea súper lento Tiene una mierda de vida Ni vuela Bueno Hace un salto Sabes que Yo no me renta el salto Porque hace un salto Que Que se pasa a los muros Y demás Y se mete un cebolla suel Que pierde no sé cuánto de vida Y Hace un daño de risa Sabes Ahí a las cosas O sea Que no sé O les tengo muy bajo Pues también hay que decir Que esto les tengo Como en raro En normal Sabes No me acuerdo En qué nivel los tenía Y a lo mejor Se nota diferencia Con otros titanas Que tengo de darse más tiempo Pero de todas formas Es que Da la risa Tío Te lo digo De verdad Que hacen unos ataques En unas cosas Que es que no es ni medio normal De verdad Aquí que no hay torres de mago Ni ninguna historia Que es lo que nos frena Nos van a dar aquí Un poquito las torres Estas Un poquito por saco Pero ya está Vale Hemos conseguido 500 de experiencia Y no está nada mal Si tuviera todo el rato Los dragones O sea Si podía atacar todo el rato Con los dragones Vamos Arrasado Y me pasaron No sé cuántos niveles En un momento Y mira Vamos a meter aquí Y nada Vale Pues nada A lo tonto Vamos a pasar A lo mejor Hasta de nivel Y todo ¿Sabes? Porque vamos Nos está yendo Bastante bien Aunque ya El último ataque Con los dragones Y nada Vamos a seguir atacando Y la verdad Es que están bastante Bien los dragones Aunque tienen Sus cosas malas Me he metido a atacar Ahí Que es que No debería de haber ido A atacar ahí No vamos a atacar aquí Porque no tenemos Titanium Ni tenemos una historia No creo que más rasen Vamos a pasar Porque es que Se están en Vamos a meter aquí Es que normalmente Si están en categoría De esas Oscuras Normalmente Vamos De categoría de tierra O como la queráis llamar Normalmente Se deben tener Dos torres Porque una torre A estos niveles Ya es muy complicado Que no tengan una torre Pero que tengan dos torres Y encima una de esas torres Si estoy súper cheta Pues casi que prefiero evitarlo ¿Sabes? Para Por lo menos tener opciones De hacerle Los tres de daño Prácticamente Así que por eso me he saltado Y la verdad es que compensa Porque vamos Sobre todo en temas de experiencia Porque luego En temas de experiencia Ya sabes que se traduce En gemas diarias Y las gemas diarias Se van a traducir En conseguir un obrero ¿Que para qué queremos El obrero Este? Pues lo voy a utilizar Para las minas Sobre todo Para poner Todas las minas De oro A tope Y cuando pongas Todas las minas De oro A tope Pues nos vamos a quitar Sobre todo Mucho el tema De O sea Nos vamos a quitar Rapidito El tema De los muros Y demás O por lo menos Más rápido De lo que Nos lo soleamos quitar Y ahí A ver si es así Y no es Es que este tío Es lentísimo Tío Ya este La mata Pero que hace este tío Mira Mira como le baja La vida rápido Luego encima Tiene un ataque Que da la risa Vamos ya lo veréis Mira si es así Ale no le ha dado Ni tiempo A levantarse O sea Yo digo yo Ese no vale para nada No sé como será el otro Que me va a costar 5 millones Pero ese tío Lo digo de verdad Que es una mierda O sea No me gusta nada Como titán Lo digo de verdad Luego encima No tiene ataques Como este Que hace como una onda O como esta Que va con flores Y hace daño ¿Sabes? Se va a lo suyo No hace nada de daño Tío A mi es que Me cabrean los niveles Que es increíble Este Que pasa No nos hemos quedado Las puertas No nos hemos quedado Más de las puertas Y nada Ya no hay Nada más por hacer No tenemos ni para mejorar Muro ni nada Y voy a cortar aquí El episodio Y ya sabéis Que es favorito Si nos vemos En el siguiente vídeo Adiós